Más, de rambas que igual, que nada de él, de mi novedad, yo Estoy sentado en el umbral, de esta escuela sin final, sin dar respuesta Vos, me derramaste al mar, un amplio mar, de flores sonidos Que hay un desmujer, un alfume de tu piel, que ahora toma la antena de las estrellas Todos saben que es real, luego de un presentimiento, una veracidad Yo solo te digo, si te vas, no subas a la espera sin amar Todos saben que es real, luego de un presentimiento, una veracidad Pero yo solo te digo, si te vas, no subas a la espera sin amar 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 No subas a la espera sin amar